En medio de una discusión un joven resultó herido con arma blanca. La agresión quedó registrada en vídeos de cámaras de seguridad. Senador Bernabé Celis detenido por presunto caso de violencia intrafamiliar. La red de acueductos veredales asesorada por CEPAS realizó balance de actividades, plan de control y vigilancia sobre los establecimientos de comida abiertos al público que funcionan en el municipio de San Gil. Este 7 de marzo a las 7 y 30 de la noche en el programa Usted tiene la palabra, análisis del significado de las elecciones del 11 de marzo. Por el delito de contaminación ambiental cuatro personas fueron capturadas en San Gil. 35 empresas angileñas recibieron un sello en piedra que demuestran la práctica del patrimonio cultural. Deterioro de estructuras utilizadas como aulas de clase genera preocupación en la comunidad de Pinchote. La alcaldía de San Gil promulgó decreto que establece prohibiciones y restricciones durante la jornada electoral del 11 de marzo. Balance positivo arrojó para los comerciantes el primer San Gil outlet. El alcalde Ariel Rojas anunció reparación de algunas vías urbanas de San Gil con el empréstito de 7.000 millones de pesos. Con muestra artística, cultural y otras actividades, la Administración Municipal celebrará el Día Internacional de la Mujer. Reporte judicial de fin de semana en la provincia comunera. Doris Gordillo, secretaria de Educación, pide investigación del PAE Santander. Ricardo Rivera, del equipo primero Villa de Leyva, se llevó el título de la categoría sub-23 de la tercera micro vuelta Santander, que se corrió del 3 al 4 de marzo por las carreteras guarentinas. Y en cultura y entretenimiento, Kids Planet abrió sus puertas en San Gil.